En esta En esta soledad que encierra mi corazón No puedo encontrar a quien yo quise amar Lo nuestro terminó, es mejor decir adiós Perdóname mi amor, fue solo ilusión Lo nuestro terminó, es mejor decir adiós Perdóname mi amor, fue solo ilusión Quiero soñar, quiero decir que fue muy lindo estar junto a ti Quiero gritar, quiero morir porque no estás tú cerca de mi Quiero soñar, quiero decir que fue muy lindo estar junto a ti Quiero gritar, quiero morir porque no estás tú cerca de mi Grupo y vangue ¡Gracias! 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 En esta soledad que encierra mi corazón No puedo encontrar a quien yo quise amar Lo nuestro terminó, es mejor decir adiós Perdóname mi amor, fue solo ilusión Lo nuestro terminó, es mejor decir adiós Perdóname mi amor, fue solo ilusión Quiero soñar, quiero decir que fue muy lindo estar junto a ti Quiero gritar, quiero morir porque no estás tú cerca de mi Quiero soñar, quiero decir que fue muy lindo estar junto a ti Quiero gritar, quiero morir porque no estás tú cerca de mi Quiero soñar, quiero decir que fue muy lindo estar junto a ti Quiero gritar, quiero morir porque no estás tú cerca de mi Quiero soñar, quiero decir que fue muy lindo estar junto a ti Quiero soñar, quiero decir que fue muy lindo estar junto a ti